Hola, bienvenidos nuevamente a un video. En esta oportunidad voy a realizar unas gorditas guatemaltecas. En otro país se les llama arepas, principalmente en Venezuela. Bueno, los ingredientes a utilizar son zanahoria en cuadritos, cebolla en tiritas, chile pimiento en cuadritos, tomate picado, una papa picada y un diente de ajo en pedacitos picadito. Vamos a utilizar consomé, aceite y masa. Vamos con la preparación. Vamos a cocer la papa junto con la zanahoria y le agregamos un poco de agua. Mientras esto se coce, vamos a preparar nuestra masa. Nuestra masa tiene que estar bien fina. Entonces la vamos a afinar así con la mano. Le vamos a agregar a nuestra masa un poco de consomé. Y le vamos a agregar un poco de aceite. Luego lo vamos a mezclar. Esto le va a dar un sabor delicioso a nuestras gorditas o arepas. Vamos a hacer unas masitas para ver cuantas nos van a salir. ¡Adiós! ¡Alto! ¡Muy bien! La masa es una cosa más que además se convirtió en el sol. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! También lleva jamón en cuadritos y queso de pizza. Cuando ya está frito lo apagamos y dejamos que se enfríe. Nos agregamos un poco de agua en las manos. Cuando nuestro comal ya está bastante caliente vamos a empezar a cocer nuestra corriente. Vamos a empezar a cocer. Música Música Cuando ya están bien cocidas las colocamos en un plato. Música Con un cuchillo de sierra vamos a abrir una para agregar el relleno. Música 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 Agregar el sofrito Que ya está frío Abrimos nuestra gordita Y le agregamos el relleno Vean ustedes Y para acompañarla mejor Le agregamos un poco de salsa de tomate Vean Y así hacemos con las demás Las abrimos Le agregamos el sofrito Un poco de salsa de tomate Y ya están listas para comer Y así hacemos con las otras Y ya están listas Y ya están listas nuestras deliciosas gorditas guatemaltecas. Espero les haya gustado este video y gracias por tu atención.